Participantes en la cuarta muestra del circuito michoacano de ensambles de guitarra respaldaron el proyecto cultural de campaña de Miguel Ángel Villegas Soto, candidato a diputado federal por el Distrito 10 de Morelia de la coalición por México al frente. Según un comunicado de prensa, durante el evento que se llevó a cabo el pasado lunes, José Martín Rodríguez, director del Centro de las Artes de Uruapan, manifestó que en sus discursos los aspirantes a un cargo de elección popular siempre hacen mención de su compromiso por apoyar la cultura y la educación, pero que en el caso del abanderado por el Frente PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, siempre se ha preocupado por impulsar el desarrollo de las actividades artísticas y culturales para beneficio de los niños y jóvenes. Agradecer o hacer un comentario distintivo sobre el candidato a diputado, Miguel Ángel Villegas. Es curioso que en los discursos de los políticos siempre, o posibles políticos, siempre hacen mención del apoyo a la cultura y educación y felicitarlo porque él aún no gana, pero ya está apoyando a la cultura. Al mismo tiempo que reconoció el trabajo realizado por el guitarrista Daniel Olmos, quien además de participar en Fórmula con Villegas Soto como diputado suplente, es el director del Ensamble Michoacano de Ensambles de Guitarra. Al respecto, el candidato a diputado federal por la coalición por México al frente, asumió el compromiso de continuar apostando por el arte y la cultura, al señalar que actualmente no es posible prescindir de los aportes que generan a la sociedad en la restauración del tejido social. Agencia Cuadratin Grupo de Oro Presentó 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 Presentó